El mejor verano de toda tu vida Es el día a día de sangrar un sudacán De mañana a noche, de amanecer, atardecer Siempre hay algo que hacer en el mejor camp Va peleando, escalando y participando En las pistas vamos, a gran velocidad ¿Qué más podemos pedir que cada día convivir? Con entusiasmo y alegría, si te soñan Prepárate que la aventura apenas va a comenzar Una sorpresa, descubres a Fortaleza Una alegría, lluvia, lamentar para mi vida Descubriendo en cada niño un nuevo camino Y una nueva amistad que por siempre durará Tiene tu mejor aventura en Santa Úsula, acá Dibuja en tu rostro siempre una sonrisa Y el sonido de tu risa es un eco sin final Y al final no importa si ganamos o perdimos Sino todo lo que vivimos y que nunca olvidarás Prepárate que la aventura apenas va a comenzar Cada día una sorpresa, descubra esa fortaleza Tu alegría y humildad, aumenta tu habilidad Descubriendo en cada niño un nuevo camino Y una nueva amistad que por siempre durará Vive tu mejor aventura en Santa Úsula, acá Cada día una sorpresa, descubre esa fortaleza Con alegría y humildad, aumenta tu habilidad Descubriendo en cada niño un nuevo camino Y una nueva amistad que por siempre durará Vive tu mejor aventura en Santa Úsula, acá Ser Jesús, Santa Úsula, acá Vive tu mejor aventura en Santa Úsula, acá